¡Hola gente de YouTube! Yo soy Shani Shiki, sean bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy casi nos quedamos sin video. ¿Y por qué? Pues porque me estaba quedando hasta tarde intentando hacer lo que ya pueden ver en el título. ¿Por qué? Pues porque si nos roban los mods o los videos de los mods, ¿por qué no hacer los nuestros? ¿Por qué no hacer nuestros propios mods? Así que amigos, el mod del día de hoy donde vamos a ver el skin de Coco de Tag Team Racing, pero específicamente el de Coco Princesa, fue creado absolutamente por mí. Y yo sé que este mod podrá no ser perfecto, pero bueno, tengo la satisfacción de que me estoy esforzando en aprender, en estudiar cosas sobre Blender, sobre 3D, sobre Unreal Engine, cómo desempaquetar, cómo empaquetar. Son cosas que me ha tomado bastante tiempo y que hasta el momento lo voy a seguir haciendo. Como ya dije, ya llevo unos 2-3 días ahí entendiéndole, practicando y este es el momento en el que yo quería mostrarles que sí se puede. ¿Ok? Entonces, en estos días yo voy a estar haciendo modificaciones, voy a seguir estudiando y cómo no que el primero que salió fue de Coquito. Y fue de Coco Princesa, una de mis skins favoritas dentro del juego, ya sea en el Tag Team Racing o en el Crash Team Racing Nitro Fueled. Aunque tristemente este modelo es el del Tag Team Racing y no el de Nitro Fueled, pero bueno, aún así está muy bueno. Y lo bonito de este skin es que Coco posee su clásico vestido, su corona y sus guantes largos de una princesa. De verdad que da una sensación muy diferente el verla jugar, el verla recorrer los niveles vestida de esta manera. Y yo siento que esta fue una de las skins que tuvieron que haber agregado. Pero bueno, yo creo que se quisieron dejar las referencias para luego. Algunos de los cambios que yo le dejé de acuerdo al modelo original de Coco de Crash Bandicoot 4 fue que se moviera la corona en conjunto con su cabeza. Se mueve a la par. También la cola de caballo tiene animación, no está estática, aunque le hacen falta unos pequeños retoques para que se vea mejor. También los dos caireles que están de su lado derecho y su lado izquierdo también tienen un pequeño movimiento. Y a pesar de que yo intencionalmente dejé que los ojos y la cara estuvieran completamente inmóviles, de vez en cuando se le alcanza a notar un poco de expresión en la cara a Coco. Pero esto más que nada ya por el motor interno que trae el juego. Uff, pero si hablamos de los problemas o de las cosas que le quisiera acomodar y que le voy a mejorar con el paso del tiempo, es que básicamente sus manos están quebradas. Si nosotros nos vemos detalladamente, sus dedos se ven completamente extraños y esto es porque tuve que asignar todos los grupos de vértices de los dedos a la mano. Pero tristemente no quedó y se tiene que hacer uno por uno. También la falda no corresponde al movimiento de las piernas, sino que se queda estática con el torso. Y esto provoca que Coco al correr, sus piernas atraviesen por la parte delantera la falda. Pero esto jugándolo de manera normal nunca se va a notar, pues casi no vemos a Coco correr de frente. También algunas cinemáticas y algunos movimientos o animaciones que tiene el mismo personaje se pueden llegar a glitchear un poco. El icono de vidas y el icono de selección de la skin no está para nada cambiado, es el skin original, pero con el tiempo también lo voy a mejorar. Y yo creo que la modificación que no tiene, pero que va a ser la más pronta, ya que es la más sencilla, es que la calidad de las texturas de su vestido, o más bien de las texturas en general del modelo, están a muy baja calidad de solamente 56 por 56 bits, dando como resultado una textura muy borrosa, claro, pues es de un juego ya viejito. Pero ya se está trabajando en conjunto con Magasca para hacer una textura de muchísima mayor calidad. Que eso va a ser la primera actualización que va a tener esta skin. Y la actualización más tardada que podría llegar a tener va a ser la de donde quiero que quede con todas las expresiones de la cara, la falda arreglada, los dedos arreglados, bueno, puede que los dedos sean un poquito antes. Pero vaya, todos los demás problemas que tiene ya en cuanto al movimiento del cuerpo. Pero por el momento estoy muy contento con el resultado, pues a decir verdad, para hacer mi primer intento, bueno, mi primer skin, y este modelo que yo voy a lanzar en Nexus Mods, es básicamente mi quinta versión. Pero bueno, vamos a seguir mejorando, incluso voy a trabajar en otros modelos, en otras cosas, al mismo tiempo que voy trabajando con esto. Todo con el fin de ir aprendiendo, ¿vale mis amigos? Y pues nada, esto es todo lo que les quería comentar. De verdad que estoy grabando este video justamente cuando terminé de hacer la skin y de que dije, ¡Buah! Ya jaló, ya corrió dentro del juego. Se los tengo que enseñar porque ustedes tienen que ser los primeros en enterarse. Por mi parte, esto ha sido todo. No se olviden de like, por favor, tú suscribirse. Ya saben que el enlace de descarga está en la descripción a mis amigos. Así que vayan y pues si la quieren compartir, ya saben que aquí la creamos y aquí la vieron primero. Yo fui ShinyC, les mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Pu chao!